Adiós profesora Liliana y estudiantes de la clase de español, está la hora de ir a mi casa. Adiós profesora Liliana y estudiantes de la clase de español. Adiós profesora Liliana y estudiantes de la clase de español. Adiós profesora Liliana y estudiantes de la clase de español. Adiós profesora Liliana y estudiantes de la clase de español. Adiós profesora Liliana y estudiantes de la clase de español. Adiós profesora Liliana y estudiantes de la clase de español. Adiós profesora Liliana y estudiantes de la clase de español. Adiós profesora Liliana y estudiantes de la clase de español. Adiós profesora Liliana y estudiantes de la clase de español. Adiós profesora Liliana y estudiantes de la clase de español. Adiós profesora Liliana y estudiantes de la clase de español. Adiós profesora Liliana y estudiantes de la clase de español. Adiós profesora Liliana y estudiantes de la clase de español. Adiós profesora Liliana y estudiantes de la clase de español. El siguiente, yo añado el queso y leche del refrigerador. ¡Todo listo! Yo puedo comer ahora, pero primero necesito una botella de vino. Este es mi comedor. Es un comedor pequeño, pero es un cuarto perfecto para comer macarrones, queso y beber vino. El comedor tiene una mesa, unas sillas y un colchón. ¿Por qué tiene un colchón? No sé, es un misterio. ¡Qué lástima! Este es mi salón, pero no estoy ahí muchas veces. No tengo una televisión o juegos de video. Solo tiene un sofá, una mesita, blanqueta y un techo. Es saborido. Este es mi dormitorio. En la noche, yo duermo sobre la cama. En el día, yo miro películas, juego juegos de video o navego páginas de web. Tengo mi colección DVD. Estas son mis películas favoritas. Yo especialmente me gusta Crouching Tiger, Hidden Dragon. Y hay mis CDs. Cuando me gusta música, yo compro eso. No descargar eso. Me gusta The Yeah, Yeah, Yes mucho. Y están mis libros. Me gusta Harry Potter y The Alphabet of Manliness. Este es mi cuarto de baño. Todas las mañanas yo me baño. Me cepillo los dientes sobre el lavabo. Me miro a mí mismo. Qué guapo. Utilizo la water para... Usted sabe. Usted sabe. Este es el aparcamiento. Hay muchos coches. Mira. Este coche tiene un monociculo en el tronco. Vamos, comprobar mi correo. Vamos, comprobar. Venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!